Quisiera Valentín que nos acerque a la play Que no toquen la computadora La revista Estas son las reglas chicos No se le va a le tirarse en la cabeza En las zonas bajas tampoco ¡Ew! ¡Ew! ¡Voy a hacerlo de enfrente! ¡Enfrentado! ¡Creciense suerte! O para que te pise un toro Que me va a dar en la cabeza hijo de puto ¡Uy! ¡Un pájaro! Me dio la lastima que hay en decidir ¡Bajemos el pájaro! ¿Quieren? Todos contra el pájaro, pues Bueno, vamos a tratar de bajarlo ¡Ahhh! ¡Un pájaro! ¡Casi! 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 ¡Yo le juego a este juego, bruto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Al hijo puto! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Jaja! ¡Jajaja! Jajaja! ¡Yo no lo conozco a T forwards! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡ yanlış limón! ¡Aisa! ¡Actual lastima! ¡Ay! ¡Actualista tiene ro работу! ¡Ahhh! ¡Nowbaja. ¡Esa cosa cincha! ¡Así muyumu agresente! ¡Era que va a tener que hacer la mat школa! ¡Para Tato! ¡No tiré! ¡No tiré! ¡Ahhhh! ¡Mata! Mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡No tiré! ¡No tiré! ¡Ey! ¡No! ¡Te debemos tirarme! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Ey! ¡El camper! ¡Ay! ¿Quién fue? ¡El Maxi fue! ¡Fue Maxi! ¡Corrente ca ca ca! ¡No! ¡El camper! ¡El camper! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Masci! ¡Masci! ¡Me pido el caballo! ¡Prento! ¡Prento! yo no se ve. ahhhh. me ha acabado el beat. me ha embo-me ha embogado. me ha empujado. ¡Me está ganando fuego! Así se va la salsa de barrio ¡Vete a sacar el barrio! ¡Ahhh! ¡Este se pudo! ¡Ahhh! ¡Ay, muero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mum! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Me atrejo! ¡Hala, tatu! ¡ahhhh! ¡R.P.: ¡AH! ¡Pibела! ¡R.P.: ¡Jeguera! ¡R.P.: ¡No tienes! ¡R.P.: ¡Jeguera! ¡R.P.: ¡Ahhh! ¡R.P.: ¡Gané! ¡R.P.: Vá, pará! ¡R,P.: ¡Hobrá! ¡R.P.: ¡Está matado de la formbradilla, ¡er, no te acuerdo! ¡R.P.: ¡Jeguera! ¡R.P.: ¡No te toque, no te toque, no, Ana! ¡El jugo de la victoria! ¡El jugo de la victoria! ¡Hay que tirar a los perdedores! Juan, ¿qué? ¡Arriba el árbol! ¿Qué es el ahí arriba? ¡Bajate! Está mirando a la vecina, me parece.